Conoces ya a Juanita Sus ojos son bicolores Sus dientes chuecos Y tiene tres Con sus Muñas del suelo rayó Esa no es la letra Hay niños presentes Sus trenzas son de alambre Arqueadas sus piernas están Si yo no fuera tan feo Su amor tal vez me podría dar Me mueve mis recuerdos Me mueve mis recuerdos Y stell서 Ya está